Ya teníamos programado hacer las actividades que tenemos de calendarización de la escuela, está de prioridad la celebración del día del niño, que más que todo es con preescolar y los niños escolares, verdad, porque ya con los mayores pues es el día del estudiante, pero tenemos celebración en ellas se revientan piñatas, hay diferentes juegos, los niños también vienen de color porque ellos les estimula que uno les dé permiso de venir ese día de color y todo pues alrededor de esta celebración pues se hacen diferentes actividades dentro de los niños de preescolar como también de los niños que están en la escuela de primero a sexto grado. ¿Qué otras actividades tienen preparadas a realizar? También tenemos con conmemoración, verdad, de la celebración del 15 de septiembre tenemos un acto cívico especial para el 13 día viernes con actividad de presentación de actos en el escenario, cada grado va a tener que participar para conmemorar ese día para que los niños pues comprendan que es necesario el civismo en todo momento y sobre todo en conmemoración pues de las fiestas patrias y ese día también vamos a tener un refrigerio y venta de golosinas y cosas para poder amenizar ese día que va a ser el día que le vamos a dedicar exactamente conmemorando la celebración de las fiestas patrias. Ahora sabemos que se acaban pues de iniciar el año escolar en este centro educativo, todavía pueden los padres venir a matricular a los niños? Sí, fíjese que ahorita estamos apenas a dijéramos tres días de clase, verdad, pero aún el padre que quisiera matricular a sus hijos y que por algunas circunstancias no ha podido venir, le comunicamos que es tiempo de que puedan venirlos a matricular para que a la brevedad posible ellos se pongan al día para conforme lo que han visto en solamente tres días de clases que hemos tenido, que no es mucho y perfectamente pueden hacerse presentes para que vengan a matricularse. El mensaje para concluir, profesora, para todos los padres de familia, para que siempre pues estemos bien pendientes de la educación de nuestros hijos porque solo la educación nos cambia la vida. Sí, perfectamente, lo que usted ha dicho es un gran pensamiento que la educación nos cambia la vida. Cuántos niños de aquí de San Marcos han aprendido el inglés y ellos han triunfado y tienen ese pensamiento, verdad, de continuar estudiándolo porque me he dado cuenta que algunos que por X razón se van, siempre ellos están estudiando para que no se les olvide el inglés. Aún los muchachos que están en la universidad también me han dicho que a ellos les ha sido de mucho provecho al haber aprendido por los libros que ellos a veces tienen en diferentes clases universitarias que vienen en inglés y ellos han sido favorecidos por haber aprendido este idioma. Así que a todas las personas que escuchan esta radio, les comunico que está abierta la matrícula si quieren venir a matricularlos. Y también quiero decirles que las puertas de esta escuela están abiertas para todos los niños que quieran iniciarse en preescolar, ya que ahí iniciamos con el inglés porque también en preescolar solo se ve el inglés para que los niños tengan mejor enseñanza. Desde niños pequeños pareciera que el idioma inglés es más fácil adquirirlo que ya cuando uno está mayor. Así que a todos ustedes con el mayor gusto les damos este anuncio de que pueden venir a matricular a sus hijos, que la matrícula aún está abierta.